La Cámara O cuando el cuerpo quiere, pero la cabeza parece que no Se detiene Levanta la cara Se inclina hacia adelante No hay nada peor Nada que no poder correr siendo lo que más deseas Abre los ojos Se incorpora y mira a su izquierda Un hombre ciego está a su lado Cuando corres acompañado La energía ni se crea ni se destruye Se comparte Los dos agarran la misma cinta Corren sincronizados Los dos se alejan corriendo Entra en compartetuenergia.com Y comparte tu energía entrenando con personas que necesitan correr acompañadas O encontrando al corredor guía que te faltaba Si participáis juntos en nuestras carreras El dorsal os lo regalamos nosotros Logos de las carreras patrocinadas EDP Imagina tu energía Compartetuenergia.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!